Hola muchachos, ¿Cómo están? Novidor por acá, bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer el día de hoy invocaciones por otra unidad de SS que ha salido en el server orcea, que es Atena. En este momento, junto con Atena, salió el gatito de la fortuna también. Así que tengo 263 gemas. Vamos a ver cuántas gemas puedo obtener en total para poder invocar a Atena. El primer intento. Ok. El segundo intento. Ok. El tercer intento. Vale, el tercer intento. El cuarto intento. Me faltan dos gemas, no te creo. ¡No! Me faltan dos gemas. Ok, ya tenemos las dos gemas que me faltan. Así que el último... Ok, quedé con 371. Ok, vamos a partir. Vamos a hacer unos cuantos pulsos al hacer. Me salió una unidad que no necesito. No es decidido. No es de... No es decir, no es de... Me faltan dos gemas. No es de. Te quedaste. Vamos a ir a la escena. No es de. No es de. Pero no... No es de. Este... Seguro. No es de. No, no es de. No. Solo quiero tu consejo para ir... Eh... ok... El reloj, el reloj... Y así es, porque no merece que sea escrito de buena forma, reloj con G. Con G de gongue kumage. Eh... ok, vamos a continuar con... Voy a llegar a 360 y de ahí voy a hacer un multi de 10. ¡Kaitos! Este es el primer fragmento de Athena. Llegamos en nuestro poder de Crecote. Hay oros. Ayúdeme a sacar a las diosas que tú te sacrificaste. Otra vez, Mouses. El mensaje de Kyokou es un desastre. ¡Vamos! ¡Ah, Ptolemy, Ptolemy, Ptolemy! En el cetro. Bueno, Athena... Athena con armadura usa su cetro, así que vamos. ¡Pero no se vayan al reloj! ¡Ya estoy harto del reloj! ¡Cladamantis, vamos! ¡Pero no se vayan al reloj! ¡Pero no se vayan al reloj! ¡Pero no se vayan al reloj! Aquí con doradito. Vamos a partir con el primer multi. Vamos a ver... Y... Atena, 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 Atena Bueno, no era lo que esperaba Qué terrible Eh, continuemos La constelación de Atena parece que vale gorro Y la que está al ladito de ella El problema de la versión CA es que Acá cuando uno hace los pulls Se spoilean Arriba Aparece inmediatamente si Aparece tu nombre si te salió algo Y al parecer Si tu nombre no sale de color rojo Eh, significa de que Te salió cualquier otra cosa que no es la La unidad de doble S Ah, cuántos relojes hay Parece que están en toda la galaxia Menos mal que no hay una constelación de reloj de arena Porque ya ahí me cortaría los Me cortaría algo Eh, dragón Vamos, Shiro Tú eres el más honorable de todos Estamos por llegar a las 30 invocaciones Y no es como la gente lo pinta en SEA De que Con 10 pulls te salen 4 o 5 unidades S La gente de Facebook que se queja tanto me está engañando No es como lo pintan Me sigue saliendo Me está saliendo la misma mierda que me sale en global Segundo fragmento de Atenas recién Después de cuánto Casi 20 invocaciones Recién el segundo fragmento Ah, bueno, en el multi No sé, no vi No me fijé cuántos salieron Pero La cantidad de fragmentos Aquí también es miserable Atenas a tu Atenas a tu Atenas a tu ¡Dame tu bendición! ¡Afrodita, vamos! No creí que tú con ese rostro de niña tuvieras tan fogoso espíritu de pelea. Ahora te vas donde varí, ¿cierto? Bueno, ya estamos en el segundo múltiplo. Y vamos a volver a la armadura de Atena. Tengo fe de que Atena va a recapacitar y ahora sí me va a dar su unidad. Ahí está. ¡Ay, Godez Atena! Pero el nombre no apareció en rojo ahí. Cuando sacó ese cristiano. Stark fue súper afortunado en la invocación temática y... Obtuvo ese ese noveno, sale ahí en rojo. Acá aparece en rojo. ¡Vamos, Atena! ¡Dame! ¡Dame, dame tu propia unidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada! ¡No! ¡Y solamente dos fragmentos! ¡Qué clase de estafa es esta! A esta altura, ¿y a cuánto llevo? 50 invocaciones. Ya debería llevar como 80 unidades S. Como todos dicen que sea, es mejor. Que te sale la unidad de S al tiro. ¿Por qué no me está ocurriendo? ¿Será que la gente de internet está mintiendo? No creo. La gente no sería capaz de hacer eso. El nombre del jugador, pero si te acabo de mostrar que acá arriba no aparece en rojo. Aparece acá abajo, pero acá no. Acá no aparece nada en color rojo. Lo acabo, lo acabo de apuntar. No, 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 no. A ver. La constelación del escudo. Todavía no sabemos. ¿Quién cresta el santo del escudo? ¡Ah! Si se agrada, no hay un fragmento. Aunque sea un fragmento que se acabó, no hay un esposo. ¡Ahí no me sale nada! ¡Ahora, hombre! Estoy peleando en mi espíritu. ¡Suscríbete al reloj! ¿Dónde lo haré? ¡No me da la suerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Me he manchado! ¡Tengo que purificar mi cuerpo! ¡Cuando mi cuerpo está sucio! ¡Mi alma también lo está! ¡Ay, esta grasa no se quita! A ver, la vez pasada... ...cuando apunté a la constelación del osito... ...salieron cosas buenas, así que... ...vamos a ver si... ...en la constelación del osito... ...me sale algo... ...vamos... ...no Midor, no Midor, no Midor, no Midor, no Midor! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! 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 ¡Me salieron dos! ¡No! 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 Bueno, ya me salió mi cuota diaria de Sorrento... ...voy a mantenerme en el osito, a ver... ...tengo, tengo una acorazonada... ¡Vamos! Ok, a ver a dónde debería apuntar ahora. Atena, nuevamente, vengo humilde ante ti. No salió nada. ¡Venme like, maldita sea! Fuiste demasiado humilde. Diosa inútil, ¿por qué? ¿Por qué tienes que hacer estas cosas? Diosa... Diosa mala vida. ¡Venme like, maldita sea! 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 Espero que sigan pronto las mejoras de armadura de Chaka de Virgo. ¡Hala Jairo Viral! ¡El Black Saint es un enemigo de la muerte! ¡El Black Dragon es un enemigo de la vida! ¡Dame! ¡Dame alguna unidad de Athena! Siento que las unidades es SS... ¡Nomidor! 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 ¡Vamos! ¡Atena! 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 ¡Máscara mortal! El Black Dragon es un enemigo de la muerte del arte! El Black Dragon es un enemigo de la muerte Abroladón por la muerte del arte! ¡Felicidades con él! ¡No se ha. Acá de que te despedirás de la muerte! El Black Dragon es un enemigo de la muerte. Yo lo tengo. Esto está muy contento. Lo siento. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Un verdadero temor. ¡Aquí está! A ver... Aries... ¡Vamos, Mu! ¡Aquí está! ¡No! ¡Con 150 fragmentos saca un doble F, Iván! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Nada! ¡Y lo peor es que está pegado al príncipe marino! ¡Al vacío! ¡Ok! ¡Ahí no hay nada! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Aquí está! ¡Ahí no hay nada! ¡Vamos! ¡Amigo! no me hagan ningún enemigo no habrá ningún enemigo que no habrá ningún enemigo si el enemigo se despega si el enemigo se despega el Black Saint es un enemigo que terrible esto que terrible la invocación de estas una de las unidades doble F todavía no entiendo como en su momento obtuve a Poseidon o pude obtener a Poseidon Poseidon es una persona de la Vian 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 a mi voy a ser con un enemigo que se ha estado con una cruz con una cruz con una cruz con una cruz ¡Vamos, Athena! ¿Por qué no quieres salir, Athena? ¿Por qué no quieres salir, diosa? Diosa Athena, diosa cruel. Diosa castigadora. ¡Ah, Leo! Bueno, Leo está acá al lado. Vamos a ver. Y no salió ni una wea. ¡Se fue al reloj más encima! Athena, sigo teniendo fe en ti. ¡Aparece! 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 Vamos a recolectar un poquito de gemas. Regalo de Atena... 3 invocaciones diarias, 10 invocaciones diarias, 40, 80, 30, 50, 100, voy en 163, uff. Voy en 163 y que obtengo un chaca de virgo, un sorrento y una máscara mortal, vamos a hacer unos cuantos, vamos a limpiarnos un poco. Ok. Quiero decirle algo hermoso. Ya que ustedes se pueden despegar en un momento! canon vamos tú trataste de matar athena dame athena para yo poder encargarme no te fuiste al puto un reloj que yo yo lo noto ni si te doy es un vamos con tu cara de niña no creí que tú con ese rostro de niña tuvieras tan fogoso espíritu ok voy a voy a voy a hacer uno de 10 ahora pero no ni siquiera voy a ver simplemente voy a escuchar voy a confiar en misty a ver si me da algo 1 2 3 maldita sea misty no valió verga no está bien de yoga vamos el perro de casa bueno decidete de 7 de 1 o va a haber un perro de casa estamos en vivo aquí por facebook haciendo lanzadas temáticas por la horrible diosa athena unidad doble f que tiene tengo 46 fragmentos recién obtenerla por fragmento lamentablemente no es una alternativa aria es con fe ya he tirado como cuatro veces en aria y sale nada pero aquí te apuesto que voy a hacer en aria aquí está aria voy a tirar en aria ahora y se va al reloj es casi lo mismo como si fuera fuera el reloj pulsa el vacío ya bueno voy a hacer pulsa el vacío ahora ya que apuntaba casi todos los lados y no no sale nada yo no entiendo para qué se dan el cometa se da tanta vuelta que se vaya directamente al 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 reloj y ya omae era mo black saint y kuey de arroka odio odio las unidades doble f de verdad que las odio no me salió a de dos veces ahora no me va a salir a atena ahora no me va a salir a atena sanctuaryo el cetro ok vamos dentro de la tena dame tu poder y se va justo al ladito al reloj y se va justo al ladito al reloj y se va a dejar para ver que has acabado ahora sí me va a dejar el cto y me va a dejar de nada y no me voy a dejar de nada si te vas a dejar de nada tú eres divino El 7 de la El 7 de la El Vayan Voy a volver a lanzar sin mirar 10 pulso 1, 2, 3 Atena 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 Horrible Y lo peor es que no están saliendo ese Vuelvo a repetir Que estafa de la gente que en sea Todo es más fácil Salen todas las cosas al tiro Que estafa Por favor Todos los que están viendo estos videos Para todas las Cuando la gente se queja en facebook Y dice En sea, todo es mejor Con solo tirar 10 veces Obtengo Obtuve 4 unidades de éxito Eso, por favor, díganle que se vayan a la verga, que dejen de mentir, porque sea, es igual de horrible en los pools que Global. Me sorprende la cantidad de vian de caballo marino que han salido en estos pools. Son las 4 de la mañana y aquí estoy, gracias. ¡No! ¡No! Pero esa suerte que la quiero para Tena, no para Saga. Bueno, hay que continuar. No se puede ir a la misma persona. En este judeco de la camereón. ¿Qué te ha puesto? 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 ¿Va a irse al puto reloj? Mira. Bueno, no se fue al reloj, pero se fue a donde Nashi, que es casi como la misma cuestión nomás. Bueno, no se fue al reloj. No se fue a donde se fue al perro. ¡Ahora no se fue a lo que se fue a darse malo могу! ¡Eso es un pez marino! ¡Eso es un pez marino! Unidad... ¿Dónde está? ¿Dónde está Poseidón? Acá está. Poseidón, tú eres la única unidad a la cual yo he... He obtenido doble S. Así que, de tu constelación, dame tu poder, por favor. Y no salió nada. ¡Estúpido, Poseidón! De verdad no me va a salir. Estoy pasando de la etapa de negación a la etapa de... Simplemente resignación. De verdad no me va a salir Athena. Otra unidad doble S que no me va a salir. ¡Luna, Sextante! ¡Hasta aquí! ¡Salió el falso move! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Salió el falso move! ¡Ya lo he pasado como cuatro veces por la constelación de Pegaso! A ver, vamos a ver en... 200, 200, ok. Pero por lo menos acá estoy recibiendo buenas de Atenas. 261. Quiera voy a ir la mitad. No me va a salir, no me va a salir, no me va a salir. Ya, cierto, cierto, estoy todavía. No me va a salir, no me va a salir. Si no, si... Si no, si no, si no, si no. ¡Gracias! ¡Este Black Saint! ¡Pero de hoy te respondo! ¡Este miedo de la muerte de Black Saint! ¡Te acercaré a mi signo de la muerte de Black Saint! Tampoco. Bueno, ahí hay una Mi 4 estrellas. A ver, vamos a intentar el osito de nuevo. Ok, ahora, para acelerar un poco todo este tema, voy a tirar multi hasta que salga una unidad de ese. Vamos, Athena, por favor. Muchas gracias. Y de 10, de un multi, un fragmento solamente. Ah, Athena. Vamos. ¡No! ¡Fuck! No creí que tú, con ese rostro de niña, tuvieras tan fogoso espíritu de pelea. Afrodita, ¿por qué? ¿Por qué, Afrodita? En el cetro, dame algo en el cetro, por favor. Ah, no salió nada tampoco. ¡Sion! ¡Vamos, antiguo patriarca! ¡Dame la buena nueva de la llegada de Athena a la Tierra! ¡Pero eso no! ¡Eso no! ¡Esa no! Yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía que esto iba a pasar. Ah, ok. ¿Finuemos? Seguimos sin nada. Marien, dame... Dame tu consejo, por favor. No me va a salir la... La hija de... La hija de nadie, porque Athena más encima no tiene mamá ni papá. En la Tierra. La hija de nadie. Continuamos con las unidades de cetrol. Ahora me salió Mude Aries. Ya ni siquiera... Ya ni siquiera estoy sorprendido. ¡Vamos! 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 Atena SS Dame Atena SS Este será el fin del Hombre Araña Bueno, vamos por Virgo ahora Atena SS Esto ya es una joda Esta ya es una joda Ya es una joda esto Yo no quiero todas estas unidades doradas Yo quiero solamente a Atena Atena SS no la saori kido que me salió andate la chuse pandora-sama dame dame tu fortaleza por favor nada todavía el raid es mejor o no no sé, toda la gente que se queja en facebook que dicen que se van a ir a jugar a SEA dicen que es mejor no, ya no salió ya no salió la... ya no salió yo digo que ADES, bueno vamos a buscar ADES ya me quedan 55 55 pulls solamente, así que ya que más da aquí está ya no salió ya no salió estoy más enojado que la mierda pero debería estar feliz por todas las unidades que salen pero estoy demasiado ehm no sé Poseidon �éidón por favor ya no me queda nada ¡dame Atena! Por favor, Poseidón, dame a Atena. Atena SS. Bueno, en Virgo tuve más, tuve más suerte, así que vamos a volver a intentar aquí. Dame Atena SS, por favor. Atena SS, por favor. Y no sale, no sale, no salió. Dale, Leo, ya, mira, aquí hay un pool en Leo. Y se fue al reloj. No sale, Leo. No, 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 no. ¡Vamos a la vez que nos han perdido! ¡Vamos a la vez que nos han perdido! ¡No hay finales de mi vida! ¡No hay finales de mi vida! ¡No hay finales de mi vida! ¡No lo haré! ¿Cuánto me falta? Bueno, como siete, creo, más o menos. Bueno, muchachos. Pues, no todo en la vida es felicidad, así que obtuve muchas unidades S, no obtuve por tercera vez en un directo a la unidad doble S que quería. Seguramente me faltaban unos 400 pulmas para que saliera. Así que, bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Por favor, denle me gusta a mi página, denle a seguir. Porque todos los directos los voy a estar haciendo en Facebook ahora. Cuídense mucho. Mañana en mi canal de YouTube más videos. Si no conoce mi canal de YouTube están los links en la descripción para que vaya y te suscribas también. Cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima, muchachos. ¡Nomidor! ¡Off!